Hola, hoy les voy a hablar de un rímel o máscara para las pestañas. Es del catálogo Jade, venía de introducción o fue lanzamiento de campaña 20 y tenía la posibilidad de ganarte premios, entre ellos celulares, tablets, computadoras, Smart TV y en la mayoría de casos a mí me tocó unos aretes y no sé si recuerdan que en un video de pedido les comentaba que me llegaron de más, entonces mi gerente me pidió que abriera las cajas de los demás para ver los premios, para solicitarlos y igual eran aretes. Bueno, aquí estaba la base, bueno lo que podías ganar y las bases. Y aquí está esto, 60 pesos es su costo. Sus pestañas, las armas más poderosas. Poderosas cerdas largas que llegan a todas las pestañas. Alarga las pestañas, les voy a pasar hasta el último, bueno hasta el final de la aplicación. La verdad es que sí, a mí me sorprendió que alarga las pestañas, maximiza el volumen. En mi caso no lo noté mucho, pero sí da un poco de volumen, define y separa, sí también eso lo noté. Curvas todo el día. Bueno, la primera aplicación que hice fue a las 7 de la mañana más o menos, 7 o un poquito antes, no recuerdo, pero ahí les va a aparecer la hora. Y me lo quité como a las 9, no sé, pero ya habían pasado bastantes horas, más de 12 horas y la verdad es que se me bajaron un poquito. Hoy les grabé también, hoy fue mi segundo día de uso, les grabé el final, no les grabé la aplicación, solo les grabé el final. Y sí se cae un poquito, pero me gusta eso que te deja las pestañas largas y las define y las separa. Bueno, aparte aquí dice que fortalece con proteínas de leche, fortalecidas con proteínas de leche, o sea que es un plus que va a ayudar a tus pestañas. Fórmula con proteína hidrolizada de leche que fortalece las pestañas proporcionándoles elasticidad y flexibilidad. Máncara para pestañas con proteínas de leche, contenido neto 13 gramos y bueno, es todo lo que dice. Les muestro el cepillo. No sé si ustedes recuerdan que, bueno, las que me siguen de tiempo, que este tipo de cepillos como que no son mucho de mi grado, aunque este no es tan grueso como otros y lo que tiene es que es un poquito más largo, no sé si me explico. Hay rimels que son como que muy toscos, muy gruesos. Aparte de que mi pulso pues no es bueno y por lo regular siempre me pico el ojo. En esa ocasión lo único que me pasó fue que me mancho un poquito, pero en general me gustó eso de que se caigan, bueno, que sí, que se caigan un poquito, que se baje un poquito el rizo. También depende de las pestañas de cada persona. Por lo regular es, por ejemplo, yo sigo mucho a Rosy y Mike Michael. Ella también hace mucha mención de que hay rimels que por lo regular pues le bajan el rizo. En este caso, ya después de muchísimas horas yo noté eso, que se bajó el rizo, pero por lo general que es en la mañana y en la tarde que es, digamos, para lo que yo lo quiero, porque yo prácticamente en la noche ya no salgo, me encierro en mi casita y me quedo en mi casa. Entonces, en la mañana y en la tarde me duró bastante bien y la verdad es que me sorprendió. Para serles sinceras, no esperaba mucho de este producto. Lo compré más que nada para ver qué me ganaba y bueno, fueron solo unos aretitos, pero en general me gustó. No sé, tal vez con el paso del tiempo, si lo sigo usando, la proteína hidrolizada de leche le dé algún beneficio más a mis pestañas. Por el momento la verdad es que sí me gustó y me sorprendió. De hecho, van... Bueno, espero que se note. Yo tengo una pestaña de un ojo, bueno, las pestañas de un ojo más largas que las del otro y por lo regular yo les hago video de las pestañas más largas, que es donde más se nota a veces el cambio y en esta ocasión, no sé, se me pasó y les grabé de las pestañas que están un poquito más cortas. Entonces, por suerte, creo que en el video se alcanzan a ver los dos ojos y espero que se vea el cambio. La verdad es que yo sí lo noté, yo sí vi mis pestañas más largas y bueno, ya. Para no ser tan largo este video, me gustó y sí lo volvería a comprar. Es del catálogo Jade. Si tú quieres vender Jade, está la página oficial. Puedes entrar a la página... Bueno, en Facebook oficial y la página oficial. Te dejo el link en la cajita de información o bien puedes llamar al 5591-779877, perdón, o al 01800-552-33 o bien mandar un correo a contactame arroba mundojade.com. Gracias por ver el video. Esto fue todo por la máscara para pestañas con proteína hidrolisada de leche, Phytshut. Perdón si no lo pronuncio bien. Ahorita ya lo que vas a ver va a ser la aplicación y te comento que es el final de mi segundo día. Gracias por ver el video. Bye. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!